¡Chicas enamoradas! ¡Un grito! ¿Dónde están los hombres temblados? ¡Los hombres fieles! ¡Y estamos aquí en Mega Plaza! Te amo, mi amor Te amo, mi hermosa, te amo Te estaré contigo Por el resto de mi vida Como siempre, amor Como siempre Cuando digo que no quiero amarte más, te voy Porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que no es todo y tú si es nada Si no me estoy en marcha Y me estoy en mí Si te pedía en la vida Y me estoy en medio de entregarme Necesito aceptar que Dios te ama Pase para entender mi vida Es una locura Decirte lo que quiero A ti sabe las apariencias O buscando mi evidencia Mas voy a seguir viviendo Si no puedo engañar mi corazón Decirte lo que quiero Quiero más mentiras Si no puedo engañar mi corazón Yo te quiero y te quiero Necesito de tus besos Le acercaré a mis tiras Mas que me pico sin que hacer Que hacerme feliz Quiero que te digo no es más que a ti Si no supones Los que me alejan Lo cierto es que te quiero Más que a mí Sus tumores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero Más que a mí Comienza pronto Como el estilo siempre original Margo allá va Y los manitos arriba ¡Esa vamos arriba mi gente! ¡Bam! ¡Bam! Sintoniza 91.9 ¡Más FM! ¡Cumbia para ti! ¡Bam! Tengo una locura Y decirle que no te quiero ¡Bam! 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 Y este es el de Margo Vamos rumbo a Europa Gracias público Por que le dan bastante cariño Que he hecho producciones ¡Bam! Y le dan manitos arriba ¡Bam! 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 ¡A! ¡Bam!